Las cámaras de videovigilancia ubicadas entre las inmediaciones de la avenida Ferrocarril y la calle Real captaron a un sujeto que rebuscaba las pertenencias de un joven ebrio que dormía en el pavimento. A las 3 y media de la mañana, los agentes de serenazgo de Huancayo intervinieron al sospechoso, quien fue identificado como John Valdivia Wharton, de 47 años. En su poder se le encontró un celular marca Samsung J3 que había camuflado en la manga izquierda de su casaquía. Además se halló una billetera, objetos personales y un candado fracturado. ¿Vas a presentar tu denuncia así o no? No, sí papi, no hay nada papi. Pero tú estás en estado tílico, ¿agradeces el trabajo, el apoyo y el serenazgo? Muchas gracias a ellos que quizás me están reconociendo. ¿Te ha logrado sacar tu billetera también? Sí viejito, sí está acá. Has recuperado tu billetera y tu celular, ¿no? Sí, solamente me falta mi tarjeta de crédito y nada más. Eso no me está faltando. En tal caso no quieres presentar la denuncia, te vas a retirar. Sí, voy a ir a presentar papi, voy a presentar. Los serenos reanimaron al joven ebrio, quien se identificó como Juan Quispetaype, de 27 años. Él se percató de la ausencia de su celular y billetera. Enfurecido intentó arremeter contra el sospechoso. El presunto ladrón relató que sus pertenencias se encontraban en el suelo y que al contrario le hacía un favor al joven para despertarlo. Los agentes de serenazgo de Huancayo derivaron a ambas partes a la comisaría de Huancayo para la denuncia y las investigaciones correspondientes.